A ver, un grito a las mujeres. A ver, hombres, a ver. Un grito a los hombres. Bueno, espero que la estén pasando muy bien. Mi nombre es Grecia, tengo 14 años. Les vengo a cantar cuatro canciones, espero la disfruten. Espera, les voy a cantar cuatro canciones, ¿no hay por aquí? No hay por aquí, ¿no hay por aquí? Sí. Sí. Ana, ¿ya escuchaste? Ana, ¿ya escuchaste? Sí. 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 Y no empezamos como yo, como el perro Que pasa gusto, está bien, y yo lo acepto Que quieres que haga si es tan lindo para rachar Si crees que ahora no sirve un barrio por recopilar That song, she's singing it for one of the famous singers She already passed away Oh, she's very good, right? That song is mainly about, the girl that is turning about from her husband And he's telling her, well, why don't you try it, go try it with her And let's see if it works out I wish her the best If it's not like that, well, just don't think of coming back I can relate to that And let's gopm Buddhist Mustake, let's go of Junuz Do you know, maybe you're a little guy? I can relate to that Si crees que otra tiende a un barrio de burbondero, por ti te apagas, te rebuscas y le calas. Por ejemplo, le calas, y con quien dice, quien te quiera más que Dios, y los de la noche saliste en el amor, haz tu maleta y vete con ella. Por ejemplo, le calas, y te recuime una vez que me decís, y en perfecto sea un día se va ya volviendo, si no es así no va, si no viene el volver. Gracias.